de San Luis Pocosí, mi cabrera, saludos Saludos para Peña Panea, saludos Saludos para Peña Panea, saludos especial Saludos para Peña Panea, saludos especial Saludos para Peña Panea, saludos especial Cuando me mires con mi marido, no me hagas ninguna señal Toma el serrano de fresca rosas, ahora que no está tu mamá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!